Oye, linda, linda Sucena Oye, linda, linda, linda Sucena Que temla mirada El día en que me viste Para mí fue sagrado Un bella sonrisa Que solo yo te he dado Junto con más encantos Que tanto yo he deseado Linda Sucena De eterna mirada El día en que me viste Para mí fue sagrado Un bella sonrisa Que solo yo te he dado Junto con más encantos Que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada Muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y traje como una flor Un bella sonrisa Que solo yo he deseado Oye, linda, linda, linda Sucena De eterna mirada El día en que me viste Para mí fue sagrado Un bella sonrisa Que solo yo te he dado Junto con más encantos Que tanto yo he deseado Desde que te conocí Desde que te conocí Por favor Por favor Gracias por ver el video